este es un desayuno típico venezolano delicioso y fácil aunque tiene sus variantes hoy comparto mi favorito consiste en unos huevos revueltos en un sofrito de tomate y cebolla con notas aromáticas de laurel y albahaca que lo llevan a otro nivel pero lo que realmente lo hace especial son unos pequeños trucos aplicados en su preparación sin más preámbulos vamos con los ingredientes también los encontrarás en la caja de descripción aquí tengo una hoja de laurel cebolla y tomate cortados sin piel ni semillas albahaca seca sal marina natural es decir sin refinar sin flúor agregamos tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra sobre una sartén en mi caso libre de teflón y aluminio por su toxicidad incorporamos la cebolla y sofreímos a fuego medio hasta que cristalice una vez cristalice la cebolla añadimos el tomate una hoja de laurel y sal marina natural al gusto removemos un poco este plato además de ser delicioso es rico en licopeno un potente antioxidante cuyo contenido incrementa con la cocción del tomate y al ser soluble en grasa potenciamos su absorción con las grasas buenas de la yema del huevo y el aceite de oliva cocinamos hasta que los tomates estén tiernos para comprobar su punto los aplastamos con la cuchara es el momento de incorporar los huevos los vertemos espaciados agregamos un toque de sal sobre las yemas apenas notamos que parte de la clara está un poco hecha removemos ligeramente para que la clara cruda baje al fondo de la sartén ahora vamos a romper una yema para aportarle color al perico continuamos removiendo procurando no romper todas las yemas la idea es obtener un punto de cocción que permita degustar la intensidad de cada ingrediente es decir poder disfrutar de la salsa de tomate y las yemas tiernas en lugar de mezclar demasiado y disolver la diferenciada intensidad de los sabores para que las yemas alcancen el punto ideal de cocción las cubrimos con el sofrito ¡Gracias! ¡Gracias! no debe preocuparnos que se rompan ya que el sofrito va a contenerlas evitando que se derramen demasiado abrimos unos canales para que el aceite no se acumule en el borde ¡Gracias! ¡Gracias! agregamos la albahaca seca y ya está listo para servir y disfrutar si te ha gustado la receta compártela y no olvides dejar tu like déjame las dudas en los comentarios y cuéntame si te animas a hacerla me encanta poder compartir estos contenidos con ustedes y me hace mucha ilusión que nuestra comunidad crezca cada día así que suscríbete si aún no lo has hecho que es gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo que viene todas las semanas publico una nueva receta saludable enriquecidas con super alimentos que potencian nuestra salud así como también recetas tradicionales versionadas con sustitutos para casos de alergias y sensibilidades alimentarias todo esto lo hago con mucho cariño así que gracias por estar aquí cuídense mucho y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!